Me da mucho gusto, Miguel Ángel, que menciones lo de Galicia, porque también es algo que me gustó mucho de la primera temporada, ¿no? O sea, el hecho de que fuimos a una parte de México, al mineral, y pues que tuviste la oportunidad de conocer esa parte de México, y ahora es al revés, ¿no? Ahora te toca a ti conocer esa parte de Galicia. ¿Podrían contarme un poquito sobre, pues, rodar allá, estar por allá, conocer esa parte de España? Yo soy valenciano, vivo en Madrid, y entre Madrid y Valencia, Benicassim, un pueblecito costero que hay muy bonito, y Galicia, he ido muchas veces a surfear, tiene muy buenas olas, es conocido en Europa por ser una de las mejores gastronomías, y es muy bonito, muy verde, porque llueve bastante. Entonces, para mí Galicia también fue un poco, o sea, lo conocía poco. Entonces, fue muy especial para mí que todo el equipo y que Luis Gerardo y yo nos fuéramos a un pueblecito de tan poquitos habitantes, que al final lo habitamos todo el crew de la serie, y fue especial. Para cuando terminamos, él conocía mejor Galicia que yo. Yo los fines de semana me iba a visitar a la familia y él se la pasaba conociendo todos los pueblos de Galicia. Así que... No tenía nada que hacer. Bueno, pero te gustó, ¿no? Sí, me encantó. Estuvo muy bonito. Me encantó, es un lugar alucinante. Santiago de Compostela, ¿te acuerdas? Sí, Santiago de Compostela, también me he ido a Porto, a Portugal, ¿no? Fue un rodaje muy, muy lindo. Y además, creo que a la serie le viene muy bien, o sea, creo que es un lugar muy cinematográfico, ¿no? Entonces, la serie como que inmediatamente crece un montón al estar filmado ahí, al lado del mar, ¿no? Con estos conventos, en estos acantilados, pues es una locación perfecta para una serie así. Es una cosa que me llama la atención de cuando vi el primer capítulo y cuando vi El secreto de sus ojos. Campanella como que genera estos espacios tan de verdad, pero luego donde te enseña los crímenes tan de verdad también, que hay un contraste muy bestia porque está la verdad y la comedia y la sencillez y lo austero de una vida normal y corriente, pero de repente ya pasaba en El secreto de sus ojos. Cuando ves ese crimen, te deja sin aliento. Y es algo que pasa en el primer capítulo de la segunda temporada, como que tal, está la comedia, el tal, pero de repente ves unas imágenes que te congelan y te mantienen el pulso hasta el final de la temporada.